Hola a los futuros ingenieros e ingenieras que están viendo este vídeo. En el vídeo vamos a desarrollar el problema 368 del libro Circuitos y dispositivos microelectrónicos de Horenstein. Entonces, considerar el circuito de la figura P3.67 que tenemos acá, en el literal A nos pide encontrar una expresión para la potencia del diodo zener en función de la corriente de carga I su L. ¿Bajo qué condiciones de P sub Z resultará máxima cuando mínima? En el B, encuentro una expresión para la potencia disipada en el elemento de carga en función de la corriente I su L. Y C, encuentro una expresión para la potencia disipada en el resistor R1 como una función de la corriente que circula por la carga. Bueno, entonces vamos a empezar por el literal A. Entonces, debemos recordar que en el zener tenemos tres regiones. Podríamos decir que tiene este diodo zener. La región de polarización directa, la región de polarización inversa y la región de ruptura inversa. Entonces, cuando está en la región de ruptura inversa, el diodo zener va a mantener un voltaje entre sus terminales. Voltaje V sub ZK. Entonces, tomando que el diodo está en la región de ruptura inversa, la corriente I su R va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje VZK. Haciendo aquí una malla sobre el valor de R1. Haciendo el análisis nodal de las corrientes que entran y salen de este nodo, bueno, vemos que entra I su R y sale la corriente I1, que sería la corriente que circularía por el zener y la corriente I su L que circula por la carga. Bueno, tenemos que I su R es esta expresión de acá, por lo que la corriente I1, la corriente que va a circular por el diodo, estaría en función del voltaje V1, el voltaje zener, la resistencia R1 y la corriente de carga. Entonces, mientras que I su L sea menor que I su R, recuerde que tenemos que esto es I su R, mientras este término sea mayor que la corriente de la carga, el diodo va a estar en la región de ruptura inversa. Entonces, la potencia en el zener sería la corriente I1 por el voltaje zener. Reemplazando esta expresión que tenemos acá, tendríamos la potencia en el diodo zener. Ahora, si el diodo no está en la región de ruptura inversa, si no se encuentra en esta parte, en la región de polarización inversa, aquí tenemos que la corriente del zener o del diodo va a ser igual a cero. Entonces, la potencia disipada, por lo tanto, va a ser igual a cero. Entonces, la potencia en el zener va a ser máxima cuando la corriente I su L sea lo más pequeña posible, o sea, cuando sea igual a cero, o sea, que la carga esté desconectada. Y va a ser mínima a medida que aumente la corriente I su L, tanto que lo saque de la región de ruptura inversa. En el B nos piden encontrar una expresión para la potencia en la carga en función de la corriente I su L. Bueno, entonces, en la carga tenemos que circula la corriente I su L. El voltaje de la carga es V su L, que va a ser el mismo voltaje zener. Y pues vamos a tener que cuando el diodo zener esté en la región de ruptura inversa, cuando cumpla esta condición, o sea, cuando esté en esta parte, la potencia en la carga, pues simplemente sería I su L, la corriente, por el voltaje zener. Acá es un V sub Z acá. Y cuando está en esta región de polarización inversa, que es la corriente del diodo de cero, o sea, para esta condición, la potencia en la carga estaría dada por esta expresión. Bueno, ¿de dónde sale esa expresión? Entonces, como tenemos que la corriente por el diodo va a ser igual a cero, entonces la corriente I su L, o la corriente que da la fuente V sub 1, sería la misma que pasa por la carga. Acá, pues, la potencia V sub L sería V sub L por I su L. ¿Cómo se calcularía el voltaje V sub L? Bueno, haciendo aquí esta malla, tendríamos V1 menos R1 por I su L por I su L y esto sería V sub L. Bueno, reemplazando acá V sub L, pues, nos queda que V sub L va a ser igual a I su L que multiplica a V1 menos V sub L V sub L por I su L y esto sería V sub L por I su L por I su L menos I por I I su L al cuadrado por R1 que es la expresión que tenemos acá. Y ahora nos dice encuentre una expresión para la potencia disipada en el resistor R1 como una función de I su L como una función de I su L. Bueno, aquí de nuevo se tiene en cuenta la zona donde está operando el el zener si está en la región de ruptura inversa o sea, cuando la corriente de la carga es mucho menor que I su L nos quedaría simplemente IR al cuadrado por R1 por R1 la relación básica de potencia en la ley de Ohm y cuando la corriente del zener es cero por estar en esta región entonces la corriente de la carga es la misma que da la fuente V sub 1 y esta sería la expresión de potencia. bueno con esto terminamos el desarrollo del ejercicio denle me gusta al video compártanlo y hasta una próxima oportunidad de la extensión de las situaciones con esto a la izquierda de la izquierda y a la izquierda muy especial Gracias.